Esta moto que tenemos aquí es una Yamaha XT, una moto mítica de los años finales de los 80 y los 90. Fue una moto súper vendida y a pesar de ser una moto que tiene un aspecto y un look de tipo motocross o moto de campo, fue una moto que se compró prácticamente para andar por la calle, por la ciudad. En los últimos años, con estas nuevas tendencias de scrambler, la gente ha empezado a buscar esta moto, la Yamaha XT, junto con la Honda Dominator, para empezar a hacer proyectos de scrambler. Se le ha puesto un depósito de gasolina que viene de otra Yamaha de los años 70, se le ha modificado toda la trasera y se le ha fabricado un asiento largo tipo, como bien dije antes, scrambler. Se le ha subido las suspensiones, se le ha puesto una horquilla invertida, un faro pequeñito, manillar tipo o más off-road del que traía originalmente, intermitente en los puños, la llanta delantera de 21 se le ha puesto de 19, unas ruedas con unos tacos más marcados y el producto final, pues esta bonita Yamaha XT. Si os ha gustado este vídeo, no olvidéis darle al like y suscribiros a nuestro canal. Y recordad, todas las cosas grandes tienen pequeños comienzos.